Y que onda gente de YouTube, como están? Espero que se encuentren muy bien, pero muy bien, venga otro día a su nuevo video. Y bueno, esta vez estamos ahora sí en Heal of Fight Guardians, que es el nuevo juego que salió. Ya hice un stream de este juego, pero les quiero traer una partida decente, una partida a 60 cuadros por segundo y a 1080p, para que puedan disfrutarla en la calidad del juego. Y bueno, esta vez vamos a jugar el modo clásico, que es Asesino. Me está sincronizando, porque jugué ayer en otra Xbox One. Rapidísimo, sincronizo esto, no? No tarda ya nada. Como verán, acá está mi Spartan. Ya avancé bastante, ya soy nivel 23 en Rengos Spartan y ya clasifiqué en casi todas. Miren, acá soy Platino, Diamante, Oro y Platino 2, no? Así que vamos a jugar una de Asesino. Y vamos a traerles varios modos de juego, eh? Así que si quieren ver cómo son cada uno y para que lo puedan ver en esta calidad a 60 cuadros por segundo. Bueno, porque la verdad es algo muy diferente. Déjenme ver si tengo un suministro o cosas. En The Rig, eh? En mi silencio, porque voy a empezar a oír a los gringos con la diadema que estoy oyendo el juego. Gringos loquillos. Y bueno, espero que me apoyen con estos gameplays, ya que eso es un nuevo juego y espero que les guste, no? La verdad cambia mucho, pero me gusta, me gusta. Sigue siendo lo tradicional de Halo, todos iguales, agarrando armas, no? Todo de siempre. Como verán, lo están viendo a 60 cuadros. Bueno, ahorita que lo estarán viendo ya bien. Vamos a cerrar el sniper. Uy, mira que lo mataron. Bueno, lo mataron, lo mataron. Si no, lo pude matar. Vámonos por acá. Vamos, liberato. La verdad, como ya clasifique, me están tocando con puros cabrones bien perros. O sea, si saben, jugué mucho los que ya me tocan en las partidas. Así que ya está un poco más complicado ganar. Perdiste el liderazgo. Y no. No, tiene la perfecta dimensión. Y he. Se quedó a one shot. Pero también luego los del equipo, si no hace nada, pues por más no, no? No se va a poder hacer nada. Se quedó un tiro a ese vato. Coño. Ya sé que lo maté. Vamos a estar utilizando varias armas para que puedan verlas, ¿no? ¿Cómo son? Uy, sí lo mató. Vamos, 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 vamos. A fuerzas. Aquí algo que me gustó es que mejoraron mucho las armas con runner. Ahora sí te... Luego son hasta más potentes que las que traemos, las humanas. Eso me gusta porque yo recuerdo que ir recorriendo de estas copetas está muy buena. Vamos, sí lo mató. Y... Ah, no, ya lo mataron con el este, ¿no? Con la granada. Estoy muy seco ahorita, ¿eh? Ya cuando aguerra el calentamiento, pues ya. Vale. Aquí casi, casi, casi lo que importa es ganar. Así no mates con que gane tu equipo, lo que es suficiente. Y ese no se mueve. Este es, para los que no sepan, es el subfusil, el de Halo 2. Donde nos introducieron el subfusil fue en Halo 2. Pero no hay invisibilidad. No, 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 que estúpido fui. Oye, no entiendo cómo, pero cómo me quedé parado ya. Era para morirme desde el primero. Pero bueno, ya. No problema, no problema. A fuerza, doble muerte. Eso recompensa lo de anterior, lo de lo de ahorita. La verdad también la Magnum está muy buena, ¿eh? Si ya era bueno con la Magnum en el Halo 4 o Halo 2. Vas a ser muy bueno en esta. Y que no me das. Ya, ya le estoy agarrando la onda. Como vieron, nada más es como que va a asombrarse porque... De hecho vengo del... Del TMSC. Entonces, pues como que vengo un poco más... Acostumbrado a lo anterior, ¿no? ¡Ah, coño! Dejenme... Vengo para acá. Siguen ahí, ¿eh? Cambiando, ¿eh? No puede ser así. Acabas de no he hecho para... No, 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 no. En el recargo de esta. Esta pistola es muy buena, ¿eh? De las... De los Forerunner. Ya me vienen siguiendo. Y... Casi lo mataba. ¿Cómo tienes? Vamos cinco muertes más adelante que ellos. Y ya le agarré la onda. Ya no estoy tan... Tan seco ahorita. El mejor. No soy jugador más vale eso. Coño. Casi me... Chinga esa... Granada. No, 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 no. No, 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 no. Y se fue el otro. Recuerden, chavos, recuerden dejar su like en este video. Así me motiva a hacer más videos. Más videos. En esta calidad, ¿no? Que es muy buena calidad. Bueno, al menos para mí es muy buena calidad. Vamos a agarrar el BR. Refle a batalla. Creo que está en este pasillo. Ay, me fui a la granada, ¿verdad? Mierda. Nos van a alcanzar. Ahí están las armas. Quiero ir por el... 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 Y... El sniper. Pero bueno, bueno. Lo mato. Uy, que llega su novio. Y ya vamos en empate. De hecho, no están tan... No están jugando así muy, ¿eh? Muy cabrón, porque yo mientras he jugado con otros más así. Y no, no te dejan hacer nada. Ya, ya lo maté. Ah, sí lo maté yo. Uf. ¿Para qué te metes, King? Ay, me ha agarrado el... Mierda. Quedan cinco minutos. Si me matan para atrás. Qué pegados es eso. Vamos perdiendo por dos. Hay que ganar, hay que ganar. Vamos a irnos para acá. Vamos a irnos para acá. Uf. F***. Pero ahora sí diciendo que mi equipo es el que no está haciendo nada, ¿eh? Aparte de que tenemos uno menos. Me dio con el sniper. No, sí, güey. No, ya la perdimos, gente. Ya. No, así ya estoy haciendo todo. Bueno, vamos a ir bien play y empezamos mal. Pero bueno, ya les traer más de otros modos de juego y donde... Ahora sí, como que ahora sí puedes depender de ti mismo. No necesitas mucho... Traer mucho equipo para poder ganar, ¿no? Mierda. Y ya me estaba esperando el campero ese. Dejen... A ver, ¿qué es esto? Son un gran de plasma. Si me dicen una opinión de este juego, la verdad creo que es el mejor Halo. No, no, no es para mí, ¿no? Cada quien tiene su opinión. No, no, no. No, ya perdimos con estos compañeros. No, no, no quiero más. 10 segundos para el rifle de precisión. No, 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 no. Vamos a ir con mi compañero que ahorita se va a morir de seguro. Ah, la escopeta. Ah, no, es el... Uh, pero le quedo una bala. A ver, están campeando los otros que se supone que son más lógica. A ver, aquí dejaron algo. No, 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 no. No, no, no. Ay, la cagué. Por supuesto que debes haberla recargado. Toño. Quedan dos minutos. Dos minutos. Las granadas de plasma junto. No, no, no. ¿Dónde está mi equipo? Estoy haciendo yo todo. Terminé como voy a terminar como el MVP, eh. Jugador más valioso. Y aún así perdiendo. Vale, madre. Bueno, ya ni modos. Ni modos, ni modos. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Síganme en mis redes sociales que dejaré al final de este video aquí abajo en la descripción. Ya saben, si quieren más, suscribanse a mi canal y obviamente a nuestros juegos como Gears of War y Call of Duty. Y sin nada más que decir, mi nombre es César y nos vemos a la siguiente. Bye. Chau. Chau.